La zozobra embarga a los habitantes de Masaya, quienes tienen que lidiar con entierros nocturnos y la escasa información sobre el contagio de COVID-19, dijo Marilea Reynosa, de la Sociedad Civil y Habitante de la Ciudad de las Flores. Con el apoyo de las redes sociales, más la información del Observatorio Ciudadano, los ciudadanos del territorio de Masaya estamos enfrentando la pandemia con mucha incertidumbre, mala información, miedo de asistir a los hospitales y centros de salud, el desempleo. En este momento, al igual que otros territorios, existen los entierros exprés y de noche, vigilados por personas con ropa blanca que se presumen son del Mensa. Aunque los ciudadanos tienen la cuarentena voluntaria y están conscientes del alto riesgo de contagio, se han tomado todas las medidas recomendadas por la OPS, pero esto no es suficiente. Mientras no exista armonía entre el gobierno, el Mensa y los ciudadanos, seguiremos expuestos a la muerte masiva. Marilea Reynosa recomendó que la población debe de autoaislarse para evitar más muertes. Las organizaciones seguimos manteniendo y haciendo el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de la OPS, seguir con el aislamiento social, protegernos todos, salir a la calle solo para comprar comida y medicina, con todas las recomendaciones hechas por la OPS. Vamos a seguir orientando a los ciudadanos cómo deben de protegerse para evitar el contagio y hacer reflexiones de que deben de pensar en sus seres queridos. A falta de una política de salud por parte del gobierno para evitar el contagio y las muertes masivas, hay que recurrir a la familia de los ciudadanos nicaragüenses a proteger a sus seres queridos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.